Un silencio agazapados de dañarnos, nos miramos atontados en un duelo de deseos no calculados con febril necesidad nos acercamos como para darnos vida con los lábidos Como lobos, aullendo en la noche de sed y pasión como lobos, le vamos ganando a la piel su sabor como lobos, nos damos en cuerpos hambrientos de amor poco a poco, noche a noche, como lobos Como lobos, aullendo en la noche de sed y pasión como lobos, le vamos ganando a la piel su sabor como lobos, nos damos en cuerpos hambrientos de amor poco a poco, noche a noche, como lobos En secreto nos hablamos como quien esconde el cielo entre sus brazos, con un nuevo sentimiento inaugurado nos bebemos beso a beso, hasta embriagarnos como lobos, como lobos, aullendo en la noche de sed y pasión como lobos, le vamos ganando a la piel su sabor como lobos, nos damos en cuerpos hambrientos de amor poco a poco, poco a poco, noche a noche, como lobos como lobos, aullendo en la noche de sed y pasión como lobos, le vamos ganando a la piel su sabor como lobos, nos damos en cuerpos hambrientos de amor poco a poco, noche a noche, como lobos como lobos, nos damos en cuerpos hambrientos de amor poco a poco, noche a noche, como lobos como lobos como lobos como lobos como lobos Oh, 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 oh